¿Viste lo de Página 12, Dibu Martínez de derecha? No. ¿No lo viste? No, no, no. Dibu Martínez, militante de la derecha. Yo Página 12... No, yo tampoco. A veces uso el diario para hacer el asado. Es bueno porque agarra buen fueguito. No sé si es el papel o la tinta, pero agarra un fueguito... Es buen papel. Es buenísimo. Es buen papel. Ahora hago un bollito así y prendo. El asado no lo sé hacer. No, pero el fueguito me encanta con Página 12. Cuando la selección ganó el Mundial y se negaron a ir a saludar al presidente a la Casa Rosada, también fueron señalados por algunos. Digo, no querer estar en la grieta, digo, eso es ser parte de la grieta, porque es ir a la Casa Rosada. De hecho, yo escuché a muchas personas que no tienen nada que ver con el Frente de Todos decir públicamente, che, a mí no me parecía mal que vayan. Es la casa de gobierno. Bueno, pero yo lo acabo. El gobierno es el presidente de la nación. Pero acá el análisis es otro. Son jugadores a los que nosotros le pedimos que compitan a la más alta, en la más alta elite, en los clubes más importantes del mundo. Y terminan siendo lo que yo dije antes, perdón por lo que decir, tal vez es el momento más incómodo, porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos des-cla-sa-dos, porque son personas que pierden el sentido de pertenencia, no en la cuestión espiritual, sino en el sentido de la despolitización. Pero por otro lado, cuando Maradona hablaba de su postura política, no se dijo nada. ¿La viste a Cristina en Comodoro Pi? No la vi, no la vi. ¿Qué pensás de que haya tenido que ir a declarar, que esté investigada por tantas causas? Mirá, nosotros en este país, los que se roban miles y miles de millones de dólares, no lo llaman ni por teléfono. A Cristina, que tuvo los ovarios de bancarnos a los argentinos después de la muerte del marido, la llamamos a declarar. Entonces me parece totalmente injusto, injusto. Y yo digo, viva Cristina. Parece que la grieta ya llegó al fútbol, pero de tildar a alguien de casi nazi por un like es realmente demasiado.